Hola, ¿qué tal? Estamos en el octavo día de la novena de Navidad y en este día vamos reflexionar sobre el nacimiento de Juan Batista. Es un pasaje que ayúdanos a ver la actitud de Zacarías y de Isabel, que buscan la fidelidad a lo que el ángel ha ordenado, dando al hijo en nombre de Juan. Así como Zacarías quedó mudo ante el anuncio del ángel, ahora tu lengua se suelta para alabar y bendecir al Señor. En este octavo día de la novena de Natal, continúa preparando el pesebre. Después de tener colocado la imagen de María, de José, de los pastores, animales, se coloca la estrella. Que cada uno de nosotros deje la propia vida en las manos del Señor, bendiciendo por todo lo que Él hizo por nosotros. Hay un gesto concreto de sensibilidad y generosidad con una familia que está sola para algún miembro. Invita para rezar mañana o para la misa de Navidad en su presencia y en la presencia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Virgen embarazada, Mujer de Dios, Virgen del Sifecundo, tú que fecundaste al Verbo de Dios y lo llevaste en tu seno durante nueve meses, sintiéndole palpitar y crecer dentro de ti, experimentando su presencia y siendo transformada por él. En estos días que anticipa el nacimiento del niño Jesús, queremos acompañarte, queremos estar contigo y aprender de ti, a llevar a Dios en el corazón de las personas y que dejemos transformar por tu presencia. María, Virgen embarazada, te pedimos que al acompañarte seas tú quien interceda por cada uno de nosotros, para que podamos celebrar la Navidad llenos de la esperanza de tu Hijo en nuestra vida. María, Virgen madre, Mujer de la Espera confiada, pide por nosotros para que en esta Navidad todos podamos estar más cerca de tu Hijo y así seamos capaces de recomenzar, de perdonar y ser perdonados, de amar y ser amados y ser sanados interiormente para celebrar y vivir la vida de Dios en nuestras vidas. María, Virgen del sí y de la realización, Virgen madre del silencio elocuente, ayúdanos a celebrar esta Navidad teniendo a tu Hijo como centro de nuestra vida. María, pide por nosotros ahora y siempre. Amén. Que así sea. Te invito a tomar la Palabra de Dios en Lucas 1, versículos 57 al 66, donde dice, Cuando Isabel llegó, su día, dio a luz a un hijo. Sus vecinos y parientes supieron que el Señor había manifestado. Su compasión por ella la felicitaba. Y al octavo día vinieron para cumplir con el niño, el rito de la circuncisión. Querían ponerle por el nombre Zacarías. Por llamarle así su padre, pero la madre dijo, No, se llamará Juan. Los otros dijeron, Pero sí, no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron con señas al padre cómo quería que le pusieran. Zacarías entonces pidió una tabilla y escribió, Su nombre es Juan, por lo que todos quedaron extrañados. En este mismo instante se le soltó la lengua y sus primeras palabras fueron, Para alabar a Dios, lo que dejó impresionado a todo el vecindario y en toda la región montañosa de Judea y comentaban estos acontecimientos. Y al oírlo, la gente se ponía a pensar y decía, ¿Qué llegará a hacer este niño? ¿No se ve la mano del Señor en él? En esta reflexión, vemos a Zacarías e Isabel, que se ha contestado por el nombre de su hijo. Que podramos hacer la experiencia de llamarnos por el nombre, dejar que nosotros seamos llamados por aquello que el Señor pensó de nosotros. Que hacemos la experiencia de sermos hijos de Dios, como el Señor ha soñado por nosotros. Vengo como tú entregaste la gracia a Zacarías y a Isabel, para generar una vida, para ser padre en su vejez. Y como ellos supieron, responder a la invitación que tú les hiciste. Pidole que bendiga a cada padre y a cada madre de familia. Que cada padre tenga la fortaleza que tuvo Zacarías, la fe en la entrega de José, la disposición y la abertura de corazón, para ser en todo momento un instrumento tuyo. Para que los hijos vean en los padres un ejemplo y testimonio. Llena también, Señor, el corazón de cada mujer que es madre, para que con tu ternura y amor puedan transmitir el amor que tú tienes. Hace, Señor, que nuestros hijos encuentren la alegría y la felicidad en la alegría de tus hijos. Que cada familia sea reflejo de la familia de Jesús. Que en todas hagas paz, amor, alegría, felicidad, como había en la tuya. Señor Jesús, estamos llegando al fin de nuestra novena. Tu fiesta está llegando y eso llénanos de alegría, pues vemos que tú, oh Dios eterno y todopoderoso, quisiste tener una familia. Buscaste una mujer para ser tu madre. Tuviera a José como padre y con ellos formaste una familia. Fue donde aprendiste el arte de vivir, donde recibiste cariño y afeto, donde sentiste el abrazo de una madre, donde tenía la mano firme y un padre, de quien aprendiste el valor de la vida. Señor, en esta víspera de la noche feliz, pedimos que llene de bendiciones este lugar, que podamos sentir tu presencia en medio de nosotros, que tú seas el centro de nuestra vida, inúndanos de amor y paz, que nos concide la gracia que cada vez más, que cada día nuestra familia crezca en el amor, en la comprensión, en la entrega mutua, en el interés y la preocupación con el otro. Señor, tú que tuvieras una familia, bendice la mía. Llénanos de gracia para que cada día te invitemos más y más. Busquemos vivir como ustedes vivieron Jesús. Bendicimos y que cada mañana a la celebración de tu nacimiento te sintamos junto a nosotros y usted nos llene de alegría y paz. Dios te bendiga.